Buen día. Quisiera comenzar agradeciendo a la Dirección General, el doctor Campistol, a la Dirección de Enfermería, la señora Yema Martínez y el señor Pedro Sanz, y a la Dirección de Estrategia, el doctor Fon, su apoyo y confianza de todos ellos en nosotros para desarrollar este proyecto. Agradecer al doctor Miquel Sánchez, que nos descubriera las posibilidades del INN, que nos formara y enseñara el camino a seguir. Y a Ana, agradecerle toda su dedicación, paciencia e entusiasmo continuo, también a Niel Díaz. Y a todos los auxiliares sanitarios de Auxiliares Sanitarios Central, sin los cuales no hubiéramos podido realizar el proyecto, por su implicación, interés y participación sin límite. Auxiliares Sanitarios Central somos un equipo que dependemos directamente de la Dirección de Enfermería y damos servicio transversal a todo el hospital, principalmente en movilizaciones y traslados de pacientes y servicios de asistencia inmediata. En 2019 iniciamos nuestro proyecto LINN, que, como indica el título, se trata de establecer las bases para la excelencia operativa en auxiliares sanitarios central. Para ello, definimos nuestro objetivo. Se trata de detectar los puntos de mejora de los procesos en los que intervenimos. Analizamos en qué situación y contexto nos encontramos. Los auxiliares sanitarios están repartidos por los diferentes institutos del hospital y auxiliares sanitarios centrales somos aproximadamente un tercio de todos ellos. Por la mañana representamos un 20% de los más de 70 auxiliares del turno, por la tarde un tercio y por la noche prácticamente la mitad, ya que solo hay más auxiliares sanitarios en urgencias y psiquiatría. Un aspecto muy importante a tener en cuenta es que todos los servicios que nos solicitan quedan registrados en SAP, por lo que podemos hacer una explotación detallada de los datos. Analizamos que durante los últimos años se producía una tendencia al alza en la totalidad de servicios solicitados. Estamos hablando de más de 120.000 al año. También analizamos que nos solicitan servicio desde todas las áreas, independientemente de que dispongan de auxiliares sanitarios propios o no. Importante que existen unos picos de actividad solicitada diaria que superan la capacidad disponible de auxiliares sanitarios centrales en esas franjas horarias y que, por tanto, generan demoras en la realización. Iván. Bueno, pues con la recogida de datos del año 2019 realizamos un análisis espagueti del 97% de los servicios, con un total de 230 ubicaciones. Bueno, hay los porcentajes de los servicios solicitados que han bastante repartidos por todas las zonas, ya que nos movemos por todo el hospital. Donde en la zona impar, que es la que origina el 42% del total de los servicios, resaltamos que el 61% de comunidad de destino se queda en la misma área, ya que corresponde a movilizaciones, traslados y servicios que realizamos en esa zona. Y con el 5% son servicios que están destinados al CDI. En la zona par, que representa el 34%, observamos que el 77% se queda en la misma zona asistencial, manteniéndose el CDI con un 5%, pero con un impacto mayor debido a la distancia, ya que geográficamente el CDI se encuentra en la zona impar, mayor recorrido, pues más tiempo. El CDI, que es el que recoge el 12% de los servicios, que quedan bastante repartidos también entre zona par y impar, ahí resaltamos que el 44% son servicios que finalizan en la zona de urgencias, inclusive el box de paro. En la zona de urgencias, ahí registramos el 20% de los servicios totales, donde destacaríamos que el 30% son servicios que van destinados al CDI. Bueno, pues aún así se han detallado más los datos para obtener más conclusiones, desglosándolo por turnos, en el cual el turno de la mañana queda con un 24% de los servicios totales. Ahí observamos que, bueno, también está bastante repartido por todas las áreas de atención. El turno de la tarde, con un 28%, destacamos un aumento en el porcentaje de urgencias, debido a que el movimiento fuerte de ingresos y de traslado se realizan en el turno de la tarde. El turno de la noche, ahí recopilamos el 5%, destacamos una nueva subida también en urgencias y, bueno, y en el CDI, ya que en este último no disponen de auxiliar sanitario. El fin de semana, que son 24 horas, analizando los tres turnos, agrupamos el 29% de los servicios y, bueno, como los porcentajes también quedan bastante repartidos, pero más elevados, porque ya que hay muchos institutos que los fines de semana no tienen auxiliar sanitario y nosotros tenemos que dar, bueno, soporte y refuerzo a todos ellos cuando nos lo solicitan. Bueno, pues, junto con todo el equipo de auxiliar sanitarios, realizamos nuestro mapa de valor de los procesos de movilización y traslado, donde identificamos y plasmamos las mudas que se detectaban en cada una de las fases. En total, se detectaron 113 puntos de mejora, de los cuales 10 son de carácter interno y 103 externos. De esos 10 puntos internos, 5 son en el proceso de asignación y 5 en preparación. Y la tipología del problema es de material y método. Realizamos una matriz impacto-esfuerzo de esos puntos de mejora detectados, siendo en su mayoría de impacto alto y esfuerzo bajo. Posteriormente, nos pusimos con todo el equipo de auxiliares sanitarios a trabajar en estos puntos de mejora interno, analizando su causa raíz y posibles propuestas de contramedida. Estas son las contramedidas que pusimos en marcha para mejorar estos puntos internos. Realizamos una tabla para la selección autónoma de oxígeno, pusimos un buzón de sugerencias, describimos nuestra actividad y organización interna, la cual está disponible en nuestra intranet, dimos un impulso a las pautas básicas para la concatenación de servicios y definimos un criterio homogéneo y estándar en la asignación y distribución de los servicios solicitados. Quiero destacar que este punto fue consensuado con todas las CAPs de enfermería de todos los institutos, a las que me gustaría agradecer todas sus aportaciones. Paralelamente, Ana y Neil realizaron observaciones directas y se analizaron cuáles serían los principales puntos de eficiencia. Realizamos un diagrama pareto de los ocho principales puntos, suponiendo los cuatro primeros el 80% del acumulado y siendo estos de carácter externo. En cuanto a los 103 puntos de mejora externos que detectamos, los clasificamos por punto de proceso, 46 de ellos en el punto de petición, la tipología del problema, 62 de método, y respecto al impacto esfuerzo, se consideraron de impacto alto, pero desconocíamos su esfuerzo al ser externos. Entre los puntos de mejora que se detectaron, quiero destacar la falta de programación de los servicios, punto clave para la mejora de nuestra eficiencia. Y para terminar, aquí podéis ver nuestro A3 finalizado. Quedan 103 puntos de mejora que son externos, lo que convierte nuestro proyecto en transversal y hace que se tengan que crear nuevos proyectos Lean para poder llegar a cumplir nuestro objetivo. Actualmente, como ha comentado Ana, ya se están trabajando en dos de ellos, en el Instituto de Cardio y de Digestivo. Y muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos